No se vete, no se quiera, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, el Cristo que está vivo El Cristo que se adora aquí, el Cristo que está vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se adora aquí, el Cristo que está vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se adora aquí, el Cristo que está vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de patas, no es de arroz, no es de plata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El gusto que seamos aquí, el gusto que seamos aquí, el gusto que seamos aquí Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos ¡Gracias!